Querido Eugenio, bueno, pues siempre has sido muy creativo y dentro de esto, pues la gente nunca se esperaba que tú ahora fueras a entrevistar y al Dalai Lama. ¿Cómo fue ese acercamiento? Y aparte, bueno, causaron mucha controversia tus preguntas. Obviamente hablé con el equipo del Dalai Lama. Te piden que mandes las preguntas para que... Claro. ...tengo en control, no me vaya yo a mano. No voy a hacer algo que no estén de acuerdo. Y hubo una pregunta que esa sí fue mía, mía, mía y hasta me salí del guión. La del amor, ¿verdad? La del amor. La del amor. Pero quería preguntarle, ¿alguna vez se ha enamorado en su vida? Oh, sí. Oh, sí. Algunas veces... ...cuando veo mujeres hermosas. Pienso, oh, qué guapa. Pero luego, inmediatamente, recuerdo que soy un monje. ¿Y sabes qué me gusta de él? Que fue por la razón por la que lo busqué. Que tiene un gran sentido en humor. El año pasado lanzaste tu reality con la familia. Se exponía, ¿no? A que la gente realmente conociera ese lado humano, pero también fueran criticados. ¿En algún momento dijiste, híjole, qué hice, que apaguen las cámaras, ya no quiero tocar más, tal vez estoy metiendo a mi familia en cuestiones, no sé, incómodas? El minuto uno, mi nora. Pero ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos, fue muy fuerte. Fue una buena experiencia, muy dura para toda la familia. Trajo algunas consecuencias. De ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro de la relación de Aisling con Mao. Tal vez si no hubiéramos hecho esto, hubieran seguido juntos o no. Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día. Le dije a mi hija, el mío, ¿tú crees que si no hubiéramos hecho la serie no hubiera pasado nada? Y me dijo, fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador. O sea, creo que si hubiéramos acabado separados tarde o temprano. Fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con haber hecho esta idea, con haber hecho este viaje. Pero a final de cuentas creo que fue una buena idea. Y lo que tenía que suceder en cinco años quizás sucedió en uno. Aisling ha tocado un punto de madurez espectacular. De hecho yo en el viaje se lo dije. Tú eras otra persona, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila. Mi hija era paz y amor. Pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación. No fue ella la que tomó la decisión. Pero dijo, bueno, ok, la respeto. Y he trabajado mucho en ella. Y ahora, hoy en día la veo muy contenta, la veo muy feliz. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!